Que les sirva la experiencia, no amanecer hasta las 3 y media de la mañana ¿Concuerdas? Si no mamá, si Ya pero No, 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 no me da sensi, no me da sensi Tomá, el te gozo hoy Yo también Buenas muchachos Amigos nos encontramos esta vez En una casa abandonada Literalmente abandonada Porque si lo esta Yo voy a entrar My friend My other friend Ay, ¿qué fue? Creo que es acaso Sí, alguien, ¿eh? No, no, yo te hice cosas de... Ya, a ver Oye, ahora hay arañas, ¿o? Ah, no, no hay nada Bueno, no hay nada La primera exploración es no hay ni... Me siento chévere cuando estás en un lugar que estás así Totalmente viejo 31 de octubre Este día era el elegido Nos iríamos de viaje Ya tenía planeado lo que quería hacer Pero como en toda aventura Uno nunca sabe lo que puede pasar La idea era salir temprano Y disfrutar del paraje Lo más que se pueda La idea era salir súper temprano Pero como podrás ver Nos estábamos haciendo tarde Primero fuimos de un lugar a otro Y perdimos mucho más tiempo Literalmente salimos como a las 12 y media Mi hermano y mi amigo estaban aburridos Mientras que mi primo y yo Pues hicimos las pequeñas tomas ¡Gracias! 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 Yo sé que estuvo mal haber lanzado la carne ahí, pero no sé dónde ponerlo aparte. Estábamos en un momento de y pues lo único que se me ocurrió fue lanzarlo ahí y ya pues aparte no estaba tan mal. Por fin llegamos al lugar tan esperado, pude disfrutar de aquellas hermosas vistas que tanto había en el lado de la ciudad. ¡Gracias! Como puedes ver este es mi equipo, este día disfrutamos, incluso se nos cayó la cámara y ahorita les pongo en contexto. Les tengo que dar una triste noticia, la F más grande en la vida. Por una imprudencia mía por querer sacar el celular y poder compartir esto pues en esta plataforma que es Instagram. La cámara se... Se nos ha ido el día, hombre. ¡Prendió! 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 ¡Uy mi amor! ¡Has prendido! ¡Gracias! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! ¡Pero la puta! ¡Esta cámara! ¡Esta cámara! ¡Esta cámara! Y por un momento pensé que ya no te dio solución. ¡Pues decís ahora ya! ¡Uno! ¡Está marchando bien! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hemos comprado dos pizzas y las dos pizzas están en el mismo estado! ¡No! ¡Esta está pasando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué es esto! ¡Era una pizza familiar esta parece una pizza, no sé! ¡Sobritas parecen sobritas de la pizza! ¡Ya pasó! ¡Ya puedo parar ya los desmartirices! Espero que les haya gustado este video Medio cutre la verdad He tratado de editar el video de la mejor manera posible Pero como os comprenderás La computadora no me deja editar Como realmente quisiera Así que al menos he podido recatar algo con el celular Que es con el que hice mis videos anteriores Así que Si te gustó el video no olvides dejarle un like Apoyarme con un like Que eso me motiva demasiado Y suscribirte al canal Así que ¿Qué opinas si me acompañas en mis historias Y eres parte de mi diario? Así que gracias por tu apoyo Y nos vemos en un siguiente video Y por cierto un saludo para Alison Rose Y bueno sin más Gracias